Hemos podido desarrollar muchas actividades en el interior. Estamos felices de cómo podemos relacionarnos con la gente y cómo podemos, de alguna manera, contactarnos con los vecinos y con las instituciones. Y le hacemos llegar el mensaje de lo que hicimos, de lo que queremos hacer, de cómo viene y lo que queremos hacer desde el Congreso de la Nación. Honrar el mandato, trabajar legislativamente, pero también ser el nexo entre el Gobierno Nacional y las instituciones de la provincia para solucionar los problemas de la gente. Estamos acostumbrados a los ataques. Desde hace estos dos años son ataques permanentes y campañas en contra de nuestra persona. Y cada vez que hacen una encuesta se vuelven más locos y más nos atacan. Ese es el indicador de que vamos bien. Bueno, cuando más nos atacan es la señal de que vamos en el camino correcto. Con lo de Menem, decirle que nosotros no impugnamos la candidatura de Menem, no quisimos impugnarlo, desalentamos todo lo que pudimos a quienes lo quisieron hacer. Y bueno, los que finalmente lo terminaron haciendo no tienen la anuencia nuestra ni el apoyo nuestro. Nosotros cuando queremos hacer algo, lo hacemos, ponemos el nombre, ponemos la firma y ponemos el pecho, como siempre lo hicimos, nunca mandamos a otro, como lo hace Beder, manda otro, después manda mensaje de texto a los jueces para que... No, no, nosotros no hacemos eso, ni conocemos a los jueces, a los fiscales que van a actuar en esto. Son jueces y fiscales que están de hace muchos años y que nosotros no los manejamos. Temo que se trate de una campaña de victimización, que el mismo Beder está orquestando. Como no levantan sus candidatos, apela a esto y apela al miedo para que levante. Entonces, por eso agradezco tu pregunta para aclarar.